Este es un avance informativo de todo deportes a través de prensalibre punto com. Muy buenos días, ocho de la mañana con treinta minutos en este jueves veintidós de octubre, es un placer acompañarle para repasar los deportes en lo más importante que le podemos presentar a esta hora de la mañana. Si le parece, empecemos de una vez a observar la portada de todo deportes. Amargo a Dios, comunicaciones empata contra el Galaxy de Los Ángeles en el último partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Uno por uno, el marcador Alan Gordon había anotado por el equipo de la MLS a los ochenta y siete minutos y después apareció el panameño Rolando Blackburn. Es una gran jugada de el mexicano Agustín Herrera para servirle la pelota solo para que le empujara y decretar el uno a uno definitivo y despedirse así en el último lugar de su grupo, el equipo de comunicaciones después del Central FC. Y le tengo una muy mala noticia, fíjese que el exentrenador del Barcelona, el holandés Johan Cruyff, padece de cáncer de pulmón. Esto lo informó Cataluña Radio este jueves. La enfermedad le fue diagnosticada el martes por lo que el flaco sigue realizándose pruebas para conocer el alcance de la dolencia. En mil novecientos noventa y uno Cruyff ya había sido intervenido a corazón abierto tras sufrir una insuficiencia coronaria en segunda fase. Tras esta operación dejó de fumar, pero fíjese que además protagonizó también una campaña de la Generalitat de Cataluña en contra del tabaco. Johan Cruyff es un ícono del fútbol holandés, es un ícono del fútbol club Barcelona que está lamentando esto. Y dicho sea de paso le cuento hablando del Barcelona que anunció hoy un récord histórico de facturación en la temporada dos mil catorce dos mil quince con seiscientos ocho millones de euros, aunque sus beneficios cayeron por las primas pagadas por la consecución de títulos y fichajes. El equipo tiene beneficios, es sólido, aseguró la vicepresidenta económica del equipo, Susana Monge, en una rueda de prensa. Estamos en la línea que nos habíamos marcado de llegar a los mil millones de euros en facturación, añadió la facturación del equipo campeón de la Liga y Copa Española y Champions en dos mil catorce pasó de quinientos treinta millones de euros a seiscientos ocho, quince por ciento más de sus beneficios, cayeron un treinta y seis coma cinco por ciento de millones de euros a quince millones. Imagínense qué cantidad de dinero la que se mueve cuando las cosas se hacen bien. Y fíjese que la Conmebol y la Conca Cafa anunciaron el rompimiento de su relación con la empresa Datiza, con lo que se despeja un obstáculo que impedía que la Copa América Centenario se dispute en Estados Unidos el siguiente año. Ambas confederaciones difundieron comunicados en las que señalan que la rescisión de los acuerdos con Datiza es de efecto inmediato. En mayo del año, bueno, en mayo pasado, quiero decirle, fiscales de Estados Unidos señalaron a Datiza como una de las compañías que dijeron o que dieron contratos millonarios a cambio de la venta de los derechos de transmisión televisiva y marketing de cuatro ediciones de la Copa América, incluyendo la que se oficializará como una copa especial el siguiente año en dos mil dieciséis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ahora, más que nunca, la Copa Centenario está que va, prácticamente que sí se va a disputar, que estaba en riesgo, pero pues únicamente hace falta oficializar que sí. De momento va, pero nadie ha dicho sí, confirmado, ya no se cae. Está más o menos así, pero ojalá que se dé en los Estados Unidos la Copa América Centenario. Es un placer saludarle, que tenga un extraordinario jueves. Soy Milton Meléndez, muy buenos días. Muy buenos días.